Tuve que llevar a mi niña a la escuela Mira, todos tenemos responsabilidades Por tu culpa tuve que llamar a otro repartidor Él está haciendo el trabajo por ti Papeles, por favor Ay, señor oficial, disculpes Se me olvidaron ¿Sabes qué? Yo lo siento mucho, pero tengo que cumplir con la ley Tenemos que llevarnos la moto Señor, sus problemas no son míos ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Mi niña, mi amor, despiértate Tenemos que llevarte a la escuela Sí, papito Vamos ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Suscríbete al canal! Licenciada, discúlpeme, lo que pasa es que... Lo que pasa es que nada, señor Carlos. Si por lo menos la niña tuviera a su madre al lado, todo fuera distinto. Incluso, hasta viniera con su peinado bien hecho. Profesora, discúlpeme de verdad. Ay, señor Carlos, espero que de hoy en adelante ya todo cambie. Venga. Carlos, llegas 10 minutos tarde. Esto es el colmo ya. Jefe, disculpe, mire. Usted sabe que yo nunca llego tarde. Lo que pasa es que tuve que llevar a mi niña a la escuela. Mira, todos tenemos responsabilidades. Por tu culpa tuve que llamar a otro repartidor. Él está haciendo el trabajo por ti. Mira, si quieres trabajar, ven el día de mañana. Pero puntual. No, pero por favor, jefe, no me haga esto. Mire, no importa, así sea que no me pague el día, pero denme algunos pedidos para yo así poderlos entregar y yo resuelvo el día con las propinas, ¿sí? Pero por favor, no me dejes sin comer hoy. Ay, Carlos. Mira, está bien. Si quieres trabajar, mira, lleva este pedido a la dirección que está aquí, ¿sí? Claro que sí. Pero puntual, ¿sí? Claro que sí. Buenas. Muy buenas. Papeles, por favor. Ay, señor oficial, disculpes. Se me olvidaron. Sí sabes que estás cometiendo una infracción, ¿verdad? Sí, sí, oficial. Lo que pasa es que salí apurado de la casa y se me quedaron. Pero yo nada más voy a entregar un pedido ahí. No, no, no. Disculpenme. Nada de eso. Es más, ni siquiera traes casco. ¿Sabes qué? Yo lo siento mucho, pero tengo que cumplir con la ley. Compañeros, tenemos que llevarnos la moto. No me hagan eso, por favor. Mire, yo solo estoy trabajando, oficial. Retírese. Disculpe, señora, vengo a entregarle este pedido. Disculpe la tardanza. Ay, ¿sabes qué? No te molestes en explicar nada. Yo no te voy a recibir eso porque el tiempo de garantía ya pasó. Recibamelo, señora. Recibamelo, señora, por favor. Fuera, fuera de aquí. Fuera, váyase. Está bien, señor. No puedo creer lo mal que me está yendo. Dios, ¿qué hago con esto? Si llego con esta noticia, mi jefe me va a echar del trabajo. Señor, ¿usted crea que nos podría regalar eso que tiene en la funda? Ay, amiga, si quisiera, pero si te lo regaló no voy a poder venderlo y de verdad necesito el dinero. Ay, mi hijita, deja que el señor continúe con su trabajo, ¿sí? Y mejor vamos a buscar comida en otro lugar. ¿Te parece? No, papá, es que pensé que ya no le serviría. No hemos comido nada en todo el día. Ya buscamos un basurero, pero no hay nada. ¿Qué? ¿Ustedes no han comido nada en todo el día? No, ahorra no. Niño, vengan. Disfruten de esta comida. ¿Saben qué? Yo después veo cómo me las arreglo. Gracias, muchas gracias. Tengan buen provecho. Muchísimas gracias, señor. Alto ahí, por favor. Disculpe, señores oficiales, que... Shh. No se preocupe, ya lo vi todo. Compañeros, bajen la moto. Este hombre se la va a llevar. ¿En serio, oficial? Muchas gracias, oficial. Por favor, para la próxima no te olvides tus papeles y el casco. Gracias, de verdad. Gracias. Señor, espere. Tenga. Esto es de usted. La verdad es que yo fui muy grosera con usted y quiero disculparme. Pese a sus problemas, usted me ha demostrado ser una gran persona. Y eso habla muy bien de usted. Y es más, me ha dado una gran lección de vida. Gracias, señora. No sabe del problema que me sacó. No se preocupe. Que le vaya bien. Gracias, Dios. Sé que eres tú, Brandon. Disculpe que llegué cinco minutitos tarde. Yo le prometo que mañana voy a ser puntual, ¿sí? No se preocupe, señor Carlos. De verdad, más bien le pido mil disculpas. Yo le he juzgado a usted sin conocer nada de lo que ha estado viviendo junto con Anita. Ella ya me contó todo. Reza, espere, por favor. ¿Qué pasa, Anita? ¿Sabes por qué llegamos tarde? Sí, sí sé. Porque tu papá detesta ser puntual. ¿Sabes por eso? Mi papito siempre se levanta muy temprano todos los días. Hace un año me detectaron una terrible enfermedad. Y por eso mi mamá nos abandonó. Ella no quiso afrontar mi dolor conmigo. Pero mi papito me prometió que pasa lo que pase, él estaría conmigo. Él trabaja mucho de sol a sol. ¿Sabes? Anoche tuve una recaída. Mi papito me cuidó. Quizá por eso hoy llegamos tarde. Mi papito le ora a Dios que me proteja para que esté con él muchos años más. No, Carlos. Yo no puedo más con esto. Yo no me voy a quedar aquí, mucho menos cuidando a mi hija con ese estado de salud en el que ella está. ¿Sabes qué? Si tú quieres hacerlo, hazlo tú solo. Yo me largo. Pero por favor, Claudia, nuestra hija nos necesita. No hagas esto. No. ¡Mamá, no! No, no, no. Le voy. Hija, ¿qué te pasa? Mi amorcito, mi amorcito. Tranquila, mamá. Tranquila. 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 ¿Qué me cuentas, Anita? Te pido mil disculpas. Yo jamás me imaginé que realmente tú estuvieras pasando por momentos tan difíciles. De verdad, yo quiero que me disculpes por todo. ¿Sí me perdonas? Sí, maestra. Gracias. Anita. De verdad, yo creo que Dios le va a ayudar mucho. Usted es un excelente padre. Dios le va a recompensar todo el esfuerzo que está haciendo. ¿Sabes? Yo confío mucho en él. Mañana nos dan los resultados de sus exámenes. Y yo sé que va a salir bien y Dios me lo va a sanar. Sí, así será, Carlos. Así será, señor. Así será. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, Anita. Cuídate, que te vaya muy bien. Que Dios te bendiga. Que les vaya bien, señor Carlos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Ya tengo los resultados. Vamos a revisarlos. Doctor. ¿Cómo están, mi niña? Carlos, realmente estoy sorprendido. Su hija está completamente sano. Su hija está muy bien. Llevo varios años de médico. Pero también soy fiel creyente a Dios. Y lo que acabo de ver ahorita es un verdadero milagro. Su hija está muy bien. ¿En serio? Mi amor. ¿Estás bien? Sí, papito. Dios, yo sé que fuiste en tu... Gracias, doctor. Nunca juzgues a las personas ni sus actos. Sin conocer la historia que hay detrás. Sé siempre amable y haz el bien. Ayuda a quien lo necesite. Porque Dios te recompensará de una manera increíble.